Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy voy a compartir con ustedes algunas lecturas que he realizado ambientadas en la Edad Media o que hablan sobre ella. En la Edad Media pudiéramos hablar de que hay dos categorías principales. Una sobre caballería y la otra sobre la religión y los santos. Una de las lecturas que más me gustó es la de la historia de Carlo Magno. ¿Cómo no adentrarnos en el maravilloso mundo de la caballería con el caballero por excelencia? Porque en esta obra de Jacques Delpierre de Bayac, él nos cuenta cómo fue la evolución del reinado de Carlo Magno, sentando las bases de la cultura, así como de las actividades militares y de Estado. Y precisamente sobre los reyes, tenemos una saga muy interesante, como es la saga de los reyes malditos de Maurice Drouot. Recomiendo enormemente esta saga porque es entretenida y también nos ilustra sobre la historia de los reyes de Francia. En consonancia con los reyes y también con los caballeros, ¿cómo no destacar la trilogía de Yangui Yu? Donde nos habla de las cruzadas. Me gusta enormemente esta obra porque logra enlazar a las cruzadas con la formación del Estado de Suecia. Con respecto a la vida de los siervos durante la Edad Media, me gustó mucho la Catedral del Mar y del Folso de Falcones. Él también tiene una segunda parte que es Los herederos de la tierra, sobre la cual ya he hecho comentarios y que tal vez la segunda parte no resulta tan envolvente y tan buena como la primera. Aún así es una historia recomendada para adentrarse en el mundo medieval. Pero en la época medieval por excelencia y si hablamos de aventuras, ¿cómo no adentrarnos en todo el maravilloso mundo de los viajes de Marco Polo? Esta obra es imprescindible para disfrutar otras muchas que se han desarrollado sobre el mismo tema. Y aquí destaco un premio de novela de Alfaguara, donde nos habla de la escriba, también relatándonos de los viajes de Marco Polo. Pero la obra con la cual se van a entretener en gran medida por todas las habilidades que tiene el escritor, tanto para la narración como para la crítica y la comedia, está en Baudolino de Humberto Eco. En esta obra él logra no sólo hacer chistes, sátiras y parodias sobre la Edad Media y los viajes de Marco Polo, sino que también en una gran actividad lúdica, juega con la estructura, juega con el lenguaje propio y más que nada juega también con la historia. Pero para que se disfrute esta lectura, se debe haber previamente leído los viajes de Marco Polo para entender todas las maravillosas referencias que realiza el autor. Otro gran escritor que realiza juegos y lúdicas con la historia es José Saramago en El viaje del elefante. Es interesante porque, ambientado en la Edad Media, logra presentarnos historias increíbles y curiosidades históricas. Ya que hablamos de Humberto Eco, ¿cómo no presentar la obra El nombre de la rosa? ¿Qué magnífica presentación nos hace de la Edad Media, de los conventos? Y en el mejor estilo de Humberto Eco, donde logra presentarnos misterios, logra presentarnos referencias históricas y aún así críticas muy profundas sobre el pensamiento occidental. Aquí logra, dentro de la historia, presentarnos incluso una digresión sobre el poder de la risa. Esta obra fue llevada al cine, pero no se dejen engañar, el mayor contenido que presenta son en las digresiones o en las reflexiones que realiza sobre problemas religiosos y relacionados con los monasterios y los problemas propios del medievo, como es el de los albigenses, que es un hito en la historia. Y si estamos hablando de conventos y de la vida monástica, ¿cómo no resaltar la obra Extramuros, de Jesús Fernández Santos? O también a la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Sigrid Ansett, con Santa Catalina de Siena, o el clásico español de Santa Teresa de Jesús. En especial de los españoles, me gustó mucho los poemas de San Juan de la Cruz, una obra de la cual ya les he hablado bastante y que me permitió empezar a disfrutar los poemas y los versos de una manera particular. En Las Aventuras, no podemos dejar de mencionar al Lazarillo de Tormes. Pero en una de las vertientes más interesantes de caballería, ¿cómo no mencionar al caballero por antonomasia, que es el ingenioso Don Quijote de la Mancha? Esta obra de verdad resulta magnífica. Y la lectura que yo realicé la combiné con el cuento del Grial de Cretien del Troyes, y allí podrán ver en los videos que he compartido con ustedes cómo se empiezan a interrelacionar estas historias. Por supuesto, el genio de Miguel de Cervantes Saavedra nos va a presentar muchas escenas cómicas, también jugando con el lenguaje. De alguna manera pudiera pensarse que todo lo que hizo Humberto Eco al parodiar las historias de Marco Polo, encuentro que tuvo que haberse inspirado en las parodias y en la sátira que genera Miguel de Cervantes Saavedra con las historias de caballería. Y por eso es importante haber leído antes o en paralelo a la Madis de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo o el ponderadísimo poema del Mío Ciel. Todo este universo de libros se van compenetrando, se van complementando y hacen que vuele nuestra imaginación. Y dentro de las obras épicas, como no mencionar a Ludovico Ariosto con Orlando Furioso. Son lecturas que tengo pendientes, así como de Torcuato Tazo, La Jerusalén Liberata. Obras inmortales que debemos leer para disfrutar del pensamiento medieval. Y espero que esta pequeña selección de libros los anime a leerlos y a disfrutarlos. Espero también que me dejen algunas recomendaciones como normalmente han hecho para agrandar más el universo literario que envuelve a la Edad Media. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.